¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y aquí os traigo más fases del Expreso de Moravia. Nos habíamos quedado en la fase 1-4, recordad que me había ido al vagón este escénico a tomar un poco el aire y llego allí y me encuentro con un señor que tiene medio cuerpo inclinado sobre la barandilla y digo, ¡ay Dios mío! que como de un paso es falso, este hombre se mete la hostia, vamos. Bueno, total, que le ayudo como puedo, pero llevo al comedor y me doy cuenta que está súper borracho. Le cubro con una manta, yo voy a cambiarme, vuelvo junto a él y bueno, nos presentamos y aquí pues confirmo que este hombre es el señor Cortland Trask. Le pregunto qué coño hacía en la puñetera barandilla y bueno, aquí si hemos elegido ir personalmente a la taquilla de la estación en la fase 1-1 pues nos sale la decisión. Podemos preguntarle por qué has hecho eso o bien si estaba borracho. Bueno, podéis elegir lo que queráis, yo elegí la segunda, es obvia la respuesta, pero no elegí la segunda porque sube voluntad con él. Él me dice, claro, claro que lo estoy, ¿no me ves? Bueno, total, que le pregunto si su comportamiento tiene que ver con lo que le ocurrió a Chloe. Y claro, él no se esperaba mi pregunta tan directa, es más, se extraña de que yo no le tenga miedo porque se supone que sospechosa de asesinato, estaría hablando con un asesino. ¿Sabe que soy una mujer de negocios? Y bueno, me corta un poco el tema, me pregunta si me gustaría invertir en una película. Y de pronto escuchamos un grito, parece ser que es Natasha, la azafata, vamos a ver y se encuentra en el compartimento de Cortland y está señalando a la ventana. También llegan el profesor Keller y Irene y Natasha dice que es que ha visto a un extraño con capucha colgando en la ventana. Y bueno, aquí se acaba esta fase. Así que vámonos a la fase 1-5. Cortland va a la ventana, se asoma a ver, dice aquí no hay nadie, cierra la ventana otra vez y Natasha nos dice que ella está segura de que ha visto a un hombre ahí. Keller le dice a Cortland que mire el compartimento a ver si es que le falta algo o hay algo fuera de sitio. Y bueno, pues revisando, el profesor Keller encuentra bajo el sofá un periódico y ese periódico en la portada habla del asesinato de Chloe Swan. Cortland dice que ese periódico no es suyo y bueno, se acaba yendo un poco ofendido porque claro, a ver, es como que le estamos juzgando un poco con la mirada. Keller dice que lo mejor es que nos vayamos y yo le digo, vale, pero déjame el periódico porque quiero echarle un ojo, a ver si hay pistas en él o algo. Bueno, pues allá que me llevo el periódico conmigo a mi compartimento y me pongo a ojearlo. Resulta que la noticia dice que se encontró una nota de suicidio y un par de copas en el suelo, en la escena del crimen, que una de ellas tenía restos de veneno y la otra pues tenía huellas de Cortland. Y yo digo, bueno, a ver, no le conozco de nada, no puedo juzgarlo, no sé si realmente será el asesino, si no lo será, pero por lo poco que lo conozco, pues no me creo que Corland le asesinara. Bueno, volviendo al tema que me ocupaba, que era investigar acerca del intruso, recuerdo que Natasha el primer día cuando me enseñó los compartimentos me dijo que todos eran iguales. Así que digo, pues voy a inspeccionar la ventana, a ver, me acerco a la ventana y descubro que es una ventana de doble hoja que además tiene un cierre de seguridad interior. Y recuerdo que cuando Corland abrió la ventana delante nuestro, pues se supone que la ventana estaba cerrada cuando llegamos. O sea, ¿cómo pudo un señor estar en la ventana si la ventana estaba cerrada? Entonces significa que el intruso está dentro del tren, porque si no, ¿cómo puede cerrar la ventana desde fuera? No podría. Bueno, decido ir a hablar con el revisor del tren y este me responde que va a avisar a todos los pasajeros para que estén alerta, pero parece que no me cree porque dice, a ver, pero ¿cómo iba a ver un señor colgando de la ventana si este tren circula a gran velocidad en medio de la nieve? ¿Se iba a quedar piesecico? Bueno, pues aquí podemos hablarle del periódico o hablarle del testimonio de Natasha. O sea, podéis elegir lo que queráis. Yo decidí hablarle del periódico y el revisor me dice que cualquiera pudo dejar ese periódico allí. Bueno, total, que tras insistirle un buen rato en que esto es una vergüenza porque hay un fallo de seguridad en el tren, hay un intruso por ahí suelto, estamos todos en peligro. Bueno, él me dice que en la próxima parada va a avisar a la policía para que investigue el caso, revisen el tren por si hay algún intruso y que además añadirá más seguridad y aquí se acaba esta fase. Y nos vamos a la fase 1-6. La noticia de que hay un intruso en el tren pues se ha extendido por todos los pasajeros y pues están muy inquietos. Además está nevando muchísimo y yo estoy cruzando los dedos porque no me gustaría que el tren se retrasase en llegar a la próxima parada. Por precaución, pues reviso toda mi habitación por si me falta algo o el intruso está por aquí y finalmente acabo durmiéndome. Y tengo un sueño muy extraño porque además lo siento como muy real. Resulta que escucho sollozos y estoy como en una especie de habitación blanca con una luz blanca. Veo unas siluetas medio borrosas que parece que tienen unas batas blancas sobre mí y de pronto me despierto porque he oído pasos en el pasillo. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos escuchar desde adentro o bien abrir la puerta. Primero vamos a escuchar desde adentro para conseguir un final que se llama calumniada. Así que vamos allá. Pego la oreja a la puerta pero no oigo nada y digo ¡Bah! No pasa nada. Ya mañana llegará el tren a la parada, vendrá la policía a investigar. Mira, yo me voy a dormir. Me cuesta un poco pero finalmente concilio el sueño. Y a la mañana siguiente llegamos a la estación. La policía revisa el tren pero no encuentran nada sobre el supuesto hombre sospechoso. Pero sí que encuentran un cadáver en el vagón restaurante y se trata de Cortland. Además en la escena del crimen hay unos vasos y en uno de ellos hay restos de mis huellas. La escena se parece muchísimo a la de la muerte de Chloe. Y aquí obtenemos el final porque es que me imagino que al estar mis huellas en la escena del crimen pues soy la principal sospechosa del asesinato de Cortland. Vale, pues ahora vamos a rejugar la fase y vamos a elegir la otra opción que sería abrir la puerta. Abro la puerta pero en el pasillo no hay ni Dios. Y entonces recuerdo que el revisor me dijo que por seguridad pues iba a mandar cerrar las puertas que comunican los vagones durante la noche. Entonces voy a revisar. La frontal está cerrada pero la que comunica con el vagón restaurante no lo está. Así que pues digo pues voy a ver y me encuentro allí a Cortland. Él me dice que se encuentra aquí porque es que tenía hambre. La verdad es que no parece que haya sido él el de los ruidos. Le pregunto si ha visto a alguien sospechoso. Me dice que no. Y entonces le digo que seguramente se trate de alguien que está buscando venganza por lo que ocurrió con Chloe. Y él me dice bueno mira me da igual si hay alguien por ahí que quiera matarme. Y yo le contesto así bueno a ti ya veo que te da igual porque casi te tiras por la barandilla. Pero estamos todos en peligro que hay un sospechoso en el tren. Le digo que no creo que él sea un asesino. Y él me pregunta por qué está ahí tan segura de ello. Si sus huellas aparecieron en la escena del crimen. Y le respondo que tal vez alguien las ha puesto allí porque estén tratando de culparle. Él parece molesto porque la verdad es que estoy siendo un poco metiche. Y bueno como hace frío porque he venido medio en bolingas con las prisas pues me pongo a estornudar. Entonces él me deja su pañuelo y me acompaña de vuelta a mi habitación. Siento un acercamiento muy extraño, muy familiar a él y no sé por qué. Y bueno cuando ya él se va y me dispongo a irme a dormir encuentro bajo mi almohada una nota que dice que ese hombre presagia peligro. Me imagino que se refieren a Corlan. Bueno salgo corriendo al pasillo pero resulta que no hay nadie. No sé quién ha dejado esta nota aquí. Y todo es muy confuso. Y aquí se acaba. Vamos a dejarlo aquí. Mira os repito lo que os dije en el vídeo anterior. Estas primeras frases están llenas pero llenas 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 de pistas de lo que va a pasar en el final. Porque es que claro si tenéis la oportunidad cuando terminéis de leer la historia volved a leerla y lo vais a leer con otros ojos. Os dejo la guía como siempre en la descripción del vídeo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y yo me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!